Estamos hablando con Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda que nos está desaznando sobre lo que realmente ha ocurrido este hecho bochornoso que ha ocurrido esta semana donde para sintetizar una frase el país del macrismo y bajo la conducción del macrismo se ha puesto de rodillas frente al imperio norteamericano y todas las transnacionales y jueces usureros que hay en Estados Unidos y en el mundo. Esto último que has dicho me interesa que lo expliquemos mejor porque hasta ahora se nos había dicho de que nos habíamos desendeudado en el pasado y que habíamos tomado, o por lo menos gobierno tanto el de Néstor como el de Cristina habían tomado medidas para desendeudarnos y de alguna manera recomponer esta economía que venía de tiempos anteriores muy, muy, muy por los pisos entonces contemos un poquito eso para llegar a este presente... Claro, todos estos gobiernos son pagadores de la deuda todos están dispuestos a honrar la deuda ahora, lo único que fueron sinceros fue Cristina Kirchner que dijo somos pagadores seriales es la única sincera ahora, midiéndolo como lo miden los acreedores internacionales en términos de relación deuda externa con el PBI es obvio que ha caído esa relación hoy y hoy no es más que el 10-12% en el 2013 era el 145% de deuda externa claro, han pagado muchísima deuda alguna como la que le pagaron en FMI en efectivo y por adelantado sin ninguna necesidad pero con todo eso permitió elaborar un discurso con ciertos tintes antiimperialistas antifondo monetario, etc. y han cambiado deuda externa por deuda interna si uno toma la deuda del Estado Nacional solo del Estado Nacional la deuda pública total del Estado Nacional hoy es alrededor de 300.000 millones de dólares de los cuales hay una pequeña parte que es extranjera que es externa, propiamente dicha ahora, lo que hay que decir que esos 300.000 millones de dólares en relación al PBI deben ser alrededor del 50% del PBI en el 2003 era el 145% y toda externa digamos, no estoy defendiendo una política de endeudamiento estoy diciendo simplemente cuáles son las condiciones actuales esa baja relación deuda externa PBI es lo que favorece absolutamente al gobierno Macri para volver a endeudarse porque como te repito los acreedores externos miran mucho a esa relación incluso a nivel internacional se considera que una relación deuda PBI del 60% es totalmente asimilable por eso es que los acuerdos de Macri, por ejemplo que después nadie los cumplió imponían un máximo de déficit fiscal del 3% porque se considera que una deuda del 60% del PBI con un déficit fiscal no superior al 3% permite que se paguen los intereses que eso es lo único que les interesa a los acreedores renovar la deuda y que se paguen puntualmente los intereses ahora acá la situación que hay este moño que le está poniendo el gobierno Macri es en realidad una estafa de las características del pacto Rosa-Rusimán o lo que fue el primer megacanje vos fijate lo que decía esta mañana la baña dice nosotros para refinanciar una deuda de 88.500 millones emitimos 35.000 esto para reestructurar una deuda de entre 5 y 6 millones 5 y 6 mil millones perdón emiten bonos por 12.500 la proporción es escandalosa y además vos tenés que tener en cuenta no todos son buitres los holdouts tienen buitres tienen los mitos tipos que no habían hecho el juicio pero aprovecharon esto y se sumaron y los otros que estaban haciendo juicio en otras jurisdicciones pero los fondos buitres según que son los que en realidad compraron a 25 centavos 30 centavos de dólar cada bono según el momento y que tipo de bonos llegan a ganar 1000, 1200, 1400% los buitres los otros no los otros no o sea es una estafa y esto convalida todo eso lo que vos señalabas de que el gobierno Kirchner desplegó el último gobierno desplegó una con Kicillof una política internacional interesante y logró el fallo ese de Naciones Unidas fallo no sé cómo se llama pero es de ahí para adelante de ahí para atrás no sirve entonces acá esto es del pasado ¿qué significa esto a nivel de recorte de la soberanía argentina en cuanto a la intervención ya directa de capital extranjero generando más endeudamiento contra el país bueno lo primero lo primero es que el levantamiento de las leyes que vos muy bien señalaste la ley Cerrojo y la de Pago Soberano es una imposición de un juez de un tercer país de Curiesa es una imposición o levantan eso o no hay ningún acuerdo o no hay ningún acuerdo que inclusive yo creo que los goldodos con tal de cobrar le daban lo mismo que sigan la ley lo que pasa que el gobierno argentino al mismo tiempo si no las levantaba no podía pagar porque era un propio condicionamiento por eso ellos juegan el gobierno asustó con el tema o hay esto o hay inflación pero la inflación también la tenemos igual si claro la ley es este Alfonsín decía yo el caos el otro decía yo la inflación esto dice no ajuste o dicen o pagamos lo que ellos quieren que le paguemos o esto barcha una hiperinflación son todos chantajes que hacen porque en realidad te digo que toda la argumentación del gobierno de que el déficit fiscal es del orden del 7% es una argumentación falaz en realidad debe ser de 4,5% o 5% no es poca cosa digamos pero no es el 7% porque hacen un cálculo que no corresponde bueno no sé si hay tiempo para explicar porque incorporan al déficit digamos hay una discusión si los fondos del fondo de garantía del ANSES y los del banco central pueden ser fuentes de financiamiento para el tesoro o no hay una discusión hay que decir que antes de que se privatizaran las jubilaciones los fondos jubilatorios financiaban todo y nadie decía nada o sea que eso es relativo y lo del banco también porque son utilidades que para qué se utilizan digamos eso y la otra cosa que en todo en todo negocio en toda actividad en todo país se contraen obligaciones que se pagan el año que viene y el año en curso se pagan las del año anterior entonces lo que está haciendo este gobierno computa las que se pagaron del 2014 perdón del 2015 y las que van a venir más adelante las ponen este año entonces aumenta el déficit fenomenalmente con un juego contable que se publican y la otra cosa es un juego contable y la otra cosa es un juego contable que se pagan